que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima señoras y señores nos preparamos entonces para el siguiente combate donde estará en juego el título latino categoría super mosca cmv vacante y por él se enfrenta en el rincón azul quien acusó en la balanza 50 kilos 900 con 21 peleas 15 ganadas 5 perdidas una empatada 9 de ellas ganadas por nocao oriundo de managua república de nicaragua del barrio campo bruce ernesto el destructor irías en el rincón rojo quien acusó en la balanza 50 kilos 900 5 0 900 con un récord de 22 peleas 18 ganadas 4 perdidas 7 de ellas ganadas por nocao oriundo de ibarreta provincia de formosa y radicado en la ciudad de florencio varela provincia de buenos aires representando el barrio santo tomás el argentino júnior demonio zárate primer rau bueno sólo decir que vamos a tener cuidado la cabeza los agarres y los golpes debajo y sobre todo los golpes en la nuca estamos choque al rincón muy bien gustavo tomás el árbitro del combate se viene la pelea central en la noche de paso del rey afuera primer rau como el campanazo y ya hay acción bueno en la plaza doctor buján un buen cross con pantalón blanco el argentino júnior zárate viste pantalón negro como la de zurdo ernesto irías el nicaragüense buen combate movimiento torpe del nicaragüense en esa primera acción recordemos que juniors zárate tiene una campaña dilatada muy bueno tiene 33 años el de ibarreta muy bueno movimientos extraños para avanzar cambia de guardia parejo hizo un solo combate de nicaragüense en la temporada 2022 ha tenido poca actividad buena mano irías cruz de derecha cruz de izquierda juniors zárate compone un récord de 23 victorias y 7 derrotas con 7 definiciones antes del límite si le sumamos su actividad en aiva domina el combate así consiguió una muy buena victoria sobre nico hernández el boxeador de los estados unidos claro muy bien tiene tiempo para crear júnior zárate que se mueve busca el flanco juniors zárate participó en los mundiales de aiva en chicago en la guardia y vacú 2011 esto habla de una campaña extensa también dentro del amateur y en de a ancho de izquierda busca colocarle profundidad a su boxeo juniors zárate ahora es con la cabeza con la cabeza se equivoca en ese avance ernesto irías queda muy próximo a juniors cambiando la guardia prácticamente buen movimiento muy buen gesto técnico de zárate se va bien con la derecha a fondo el formoseño excelente transitando los últimos segundos de esta primera vuelta allí está el campanazo segundo round no será el asesor del nicaragüense ernesto irías pero no está comenzó no estaba en la esquina me sorprendió bueno maneja todo desde la distancia un buen cross un buen apecato ha subido con el nicaragüense el profesor camargo ¡Bret! abra no ha venido con rincón buen combate de managua vino solo el querido ernesto es más activo junior zárate zárate tiene una fecha que siempre recordará la del 17 de agosto de 2019 muy bueno esa noche le ganó al jujeño juan jose velasco jurado y se consagró campeón argentino en la categoría mosca fue en la sede del club atlético huracán parejo perdió con iriarte zárate con silva con leandro blanco si a iriarte le ganó dos y perdió la restante la que marca silvana si de hecho con jurado también cayó con abel silva ganó dos y perdió una claro tiene varios clásicos el pequeñito de formosa excelente y en 2021 nos regaló una gran pelea con leandro blanco perdiendo por decisión técnica en 11 vueltas gran combate domina el combate mientras aquí sigue siendo más certero el boxeador argentino y además saca pocas manos el caragüense excelente vamos a llegar al minuto final de la segunda vuelta hoy con el equipo de video 4 en acción nuevamente buena guardia bien zárate cruzando la derecha empieza a meterle la descarga junior zárate buen ramo al natural de managua excelente gancho de izquierda zárate tiene en su rincón a su padre quien lleva la voz cantante no le alcanza con la altura claramente Ernesto Irias eso se van consumando los segundos hasta el momento ha hecho poco irías con un boxeo muy desordenado no encontrado efectividad el púgil que llega de la tierra de Alexis Arguello de Chocolatito González por nombrar a dos de los referentes bastante lejos boxísticamente demasiado cuando suena la campana tercer round con un nuevo campeón del mundo dentro de la organización mundial de boxeo hablamos del filipino Jerusalén quien se consagró con una gran definición como campeón mundial de la categoría mínimo terrible definición recomendable para mirarla a través de las redes sociales Filipina tiene un nuevo campeón mundial entonces ya estamos en la tercera vuelta la presentación de Junior Zárate enfrentando al nicaragüense Ernesto Irias Irias con una gran inactividad ya lo dijimos hizo una en la temporada 2021 en junio hizo tan solo una en la temporada 2022 frente a Christopher Rosales el ex campeón mundial mosca del consejo y en el 21 frente a William Blas parejo muy poquito para lo que requiere el boxeo parejo esta es su segunda salida de Nicaragua la primera la hizo presentándose en Alemania empatando en 12 vueltas ante Mirko Marcos perdiendo en decisión mayoritaria después de lo que hemos visto lo que estamos viendo del nicaragüense sorprenden los resultados ahora si va Junior Zárate domina el combate trabajó abajo y después de cargo arriba el formoseño 7 de 18 tiene Zárate definiciones antes del límite muy bien excelente lo quiere perforar el argentino quien en cuanto recibe la arenga de su rincón sale despedido buena guardia con depresión Ernesto Irias no entiendo algunos movimientos de Irias va con la cabeza literal de frente con el montés ahí lo vemos observen en la selección de un inventario el Nica quiero ver esa pelea en Alemania Charito la domina eso este mismo no estamos hablando de este mismo es el auténtico a mi me sorprende más el último resultado aquella derrota por puntos ante Cristopher Rosales subterráneo bien por Zárate quien sale a quemarlo abajo Ernesto Irias se va terminando la tercera vuelta en esta noche de luna llena en paso del rey campanazo cuarto round se viene la cuarta vuelta comenzó y la pelea necesita mucho más para engalanar esta noche buena en la plaza doctor buján en paso del rey buen boleado el oeste se ha apoderado de boxeo de primera con un formoseño Junior Zárate buen combate quedándose con el fondo en esta noche donde ya ha ganado Brian Suárez sobre Mauricio Caseda muy bueno se aproxima Junior Zárate responde a su manera con particularidades Ernesto Irias uno intenta ser generoso con el Nica quizás tenga alguna lesión parejo qué buena mano combina Junior Zárate lo compromete el nicaragüense cross de izquierda excelente genial Junior Zárate que en algún momento recibió a los consejos del amigo Roberto el Mata Rodríguez hizo nueve combates en el club el porvenir de Quilmes claro muy bien excelente va a volver a tomar la iniciativa Zárate está buscando su momento buena guardia trabaja con la derecha Zárate buen round hay que destacar el trabajo que está haciendo el argentino no pierde la motivación para nada gancho de izquierda y cada peldaño que va subiendo lo puede ir aproximando más arriba lo domina a un objetivo más la domina importante eso cautivante por lo pronto tiene que ganar esta está viendo un buen combate ante el desconcertante Ernesto Díaz por algo peleará tan poco si llama poderosamente la atención que desde el primer asalto tiene este comportamiento así se va cerrando un nuevo capítulo en el combate central de la noche quinto round es destacable comenzó y ya estamos en el quinto asalto Silvana en el quinto un buen cross un buen cross cuando presiona Junior Zárate un buen boludo salió a terminar con su faena el formoseño lo mete contra las cuerdas bien Ernesto Díaz buen combate interviene el árbitro Gustavo Tomás tiene una pelea ordenada el tercer hombre con la cabeza ojo con la cabeza lo que marca el árbitro y es cierto muy bueno sin embargo va Junior Zárate muy bueno cuando lanza la mano que tiene atrás cual sea avanza con el torso directamente con la cabeza lo embiste demasiadas imprecisiones que buena mano la quieren prolijar Junior Zárate es posible que se sienta incómodo por la envergadura de su oponente algo más alto tendría que dar mucho más el argentino es que es muy difícil descifrar los movimientos de Irias claro no 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 eso así no vamos vamos excelente no pierde la concentración Junior Zárate su rincón le pide más presión más actividad buena guardia es una buena oportunidad que tiene el formoseño si quiere ganar antes del límite otra vez interviene el árbitro no le está gustando el proceder del nicaragüense menos uno por golpe a la nuca menos uno por golpe a la nuca menos uno por golpe a la nuca el menos uno corte tiene un corte por el golpe en la nuca y hay un corte en Junior Zárate tendremos que develar si es por cabezazo o por golpe vamos a utilizar el minuto de descanso para analizarlo tranquilos para no perder de vista si gana lo que está ocurriendo está habiendo un buen corte un buen round se envalentonó Junior Zárate con el rostro dañado con el corte a cuestas excelente así se está terminando un nuevo capítulo en esta madrugada de domingo cuando suena la campana sexto round muy bien se viene el sexto hubo combate complementarios aquí en la noche de paso del rey por ejemplo por ejemplo Lourdes Gran la chica de Moreno le ganó por puntos en cuatro vueltas al Dana Pons esa fue la primera de la noche y además un buen boleado victoria del venezolano Jonathan Hernández el representante del Almagro Boxing Club superó por puntos en ocho vueltas a Marcelo Puebla al Mendocino 79-73 las tres tarjetas que le dieron la victoria al pupilo de Fernando Alveo ya estamos en el sexto asalto muy bueno hemos iniciado el segundo ciclo de pelea muy bueno busca su momento Junior Zárate Parejo Parejo le piden desde la esquina que lo termine qué buena mano no sabe cómo atacar cómo perturbarlo el nicaragüense excelente genial no tiene un golpe no tiene un golpe observen se le hace muy complejo a Irías formar parte de este combate excelente excelente la gente aprueba los movimientos del Junior Zárate buena guardia buena guardia buen round excelente le da a apertar gancho de izquierda me mete ritmo a las acciones Junior Zárate el único que está haciendo el esfuerzo por el espectáculo por sobreponerse y demás el corte nuevamente lo perturba un saludo a todos nuestros compañeros de Video 4 que están trabajando todo el verano un buen round un buen round un buen round en el balneario 12 un clásico con el vehemente José Requén a la cabeza seguramente wow excelente así se está yendo un nuevo capítulo atención que avanza Irías y llega con la izquierda en forma de cross campanazo séptimo round dejando una buena imagen sin embargo ante José Rosa comenzó se medirá ante Santiago Sánchez bueno el combate ha sido anunciado por el sudamericano Welter allí estaremos entonces buena peca ya estamos en el buen boleado séptimo asalto para ver a Junior Zárate buen combate el formoseño de Ibarreta enfrentando a Ernesto Irías diferencia amplia en la pelea en favor del argentino un saludo grande para Cristian la máscara leal él le manda un saludo también al barrio San José de Moreno y a los chicos del gimnasio de boxeo de la sociedad de fomento del barrio bien por la máscara muy bueno acá el rival que tuvo el Pigu Garay en el Luna Park parejo conectó una buena derecha recién parejo ¿quién? irías muy bien por él brek ahora que buena mano alto alto brek pasa atrás vamos vamos boxe cross derecho ni Miyagi puede cambiar esta historia muchachos excelente genial por más que le dé para limpiar el vidrio los autos domina el combate no hay manera que comienzo comienzo de año claro se mueve Junior Zárate excelente lo intenta quemar al cuerpo al nicaragüense irías ahí va de lleno otra vez con la cabeza Junior se merece una definición buena guardia lo convoca irías a combatir observen y allí va Junior buen trabajo excelente le pega como puede y donde puede el nicaragüense el argentino bancho de derecha busca aprovechar su buen momento Zárate cada peldaño repetimos que asciende Zárate es importantísimo un buen round muy bien el grito de Argentina Argentina excelente alentando a Junior Zárate así se va cerrando el séptimo capítulo en paso del rey la campana octavo round como lo han bautizado el destructor ojo con la campana no pegamos después del round termina suena la campana y paramos un buen box ya estamos en el octavo asalto y allí salió Blani digo Zárate miraba el récord y veía observaba justamente ese duelo por momentos titánicos que protagonizó Zárate con Leandro Blanc en la temporada 2021 no ha perdido la seriedad Junior Zárate a pesar de la calidad de su oponente de la escasa calidad de su rival sobrio para combatir ni el apetito ofensivo muy loable parejo que buena mano las acciones son valederas cuando Junior Zárate ataca de lo contrario excelente genial hay poco para apreciar y allí va Junior Zárate que busca conmoverlo Ernesto Irías claro muy bien se cae un poco se cae excelente le ha escapado al combate en toda la vuelta y lo invita a venir es curioso el accionar llegaremos al minuto final de la octava vuelta buen ramo excelente se afirma en la descarga el argentino gancho de izquierda es quien lleva el peso de la pelea y allí está el formoseño la derecha lo domina la domina un buen cruzado de mano derecha de Zárate se está viendo un buen combate un buen round buscará un nuevo cierre Junior Zárate excelente a todo ritmo el argentino ante un rival inoperante carente de recursos campanazo no penorrao comenzó bueno quedan dos muy bien y acá estamos firme como nuestro amigo Gustavo Barco colega amigo que no se pierde una edición de boxeo de primera un buen boleado mañana al mediodía estaremos con la repetición de lo más importante de esta noche a cielo abierto en paso del rey presiona Junior Zárate muy bueno muy bueno salió a definir el combate Junior Zárate de las 23 victorias tiene 7 antes del límite parejo parejo así Zárate perdón Iria ganó 9 antes del límite me gustaría conocer a sus rivales y de qué manera le fue dando obra a ese récord excelente Ernesto Irias genial domina el combate y este es un combate en el cual hay un título regional del consejo mundial de boxeo claro buena combinación de Zárate excelente combinó y se enfocó en la zona hepática dirías llegaremos al minuto final con Junior Zárate en acción sin perder la motivación eso es creo que lo mejor de la noche excelente aperta gancho de izquierda gancho de derecha llegó con una derecha tenue Irias lo domina la domina otra derecha a fondo por parte del nicaragüense un buen round son los segundos finales de la novena vuelta muy bien hoy con Bruno Fares en la producción excelente acompañado por Román Failace además de Tomás Rimoldi el campanazo décimo round se viene la última vuelta si, si, llegamos nos informa el amigo Luis Rivera recién en Pinamar bueno Nahuel Cortés le ganó un fallo unánime a Flavio Machuca un saludo para el doctor también para el amigo Marcelo González un buen voleado esperando la pelea de Florencia López porque allí Analia Maradona su esposa va a dirigir dicho combate buen combate hay que cumplir muy bueno muy bueno tiempo de consolidación para Junior Zárate lo carajeo me parece a mí se anima a todo Ernesto Urias Zárate correcto ordenado cross de izquierda cross de izquierda excelente repite el proceder genial de la primera etapa del combate y la gente se divierte con Ernesto Urias muy bien con los aciertos de Junior Zárate excelente quien se encamina a sumar una nueva victoria en el campo rentado es un personaje pintoresco es un personaje pintoresco de Ernesto ajá buena guardia minuto final para que termine el combate buen round excelente Aperta se queja Irias esto lo aprovecha Junior Zárate le tira con todo Junior Zárate sin embargo Irias va con la cabeza hacia adelante bien apercibido por el árbitro Tomás eso está bien un buen combate un buen round son los segundos finales y el combate central pasará a la historia con la victoria del argentino Junior Zárate así lo vamos cerrando y así lo termina Zárate que boxeó con seriedad de principio a fin en tanto Irias la termina como la inició con un boxeo desordenado carente de técnica no hizo absolutamente nada el mica el saludo respetuoso para Junior Zárate completaron las 10 vueltas en la pelea central y el argentino recibe este reconocimiento seguramente todo lo que vamos a repasar van a ser los mejores momentos de Junior frente a un boxeador que no no presentó una escuela boxística con movimientos poco usuales malodocos la cabeza inclusive con actitudes pendencieras provocadoras frente a un noble boxeador que esta noche disfrutamos noveno round muchas acciones reiterativas Junior construyendo e Irias obstruyendo y cierre el final y bueno esperando la definición y vamos a ir despacito con el fallo del combate ya esta listo Juan Acosta se viene el fallo Juan preparamos para el fallo oficial de la pelea contamos ahí con la presencia Carolina Arturi subsecretaria de deportes Alberto Frais concejal el agradecimiento a toda la gestión de Mariel Fernández y todo su equipo de trabajo por todo lo realizado para llevar adelante esta velada boxística que al aire libre para toda la gente así que el aplauso para todos los que han estado trabajando para que esto se haya podido llevar adelante ahora si después de 10 asaltos llegamos a la definición de las tarjetas tanto el señor Ángel Gorreri la señora Mirta Jara y el señor Carlos Villegas coincidieron en la puntuación 99 puntos 90 puntos ganador por puntos en decisión unánime de los jueces y es el nuevo campeón latino CMB categoría Super Mosca de Ibarreta Formosa el argentino Junior Demonio Zárate la proclamación para Junior Zárate en forma unánime le ganó Ernesto Irias al representante de Nicaragua victoria argentina en la noche de Paso del Rey allí está con su brazo en alto para sumar una nueva victoria y seguir subiendo peldaño a peldaño dentro de la categoría Mosca la victoria entonces del formoseño de Ibarreta Junior Zárate y esta nueva victoria